Hola a todos, bienvenidos a este capítulo 14 de Programación 101. En este capítulo, como veis aquí, vamos a ver el tipo de datos char y manipulación de strings, que es algo muy necesario y que normalmente no se suele ver en este tipo de cursos porque, pues digamos, se obvia, ¿no? Y os lo quiero dar porque los ejercicios que vamos a tener sobre esto que hemos visto, sobre arrays, sobre listas, etcétera, etcétera, van a necesitar de esto también. Y esto lo vais a necesitar saber. Es algo básico, pero que a la vez, si no se explican, pues no creo que por ciencia infusa lo adivinéis. Así que he decidido dedicar un capítulo a esto. Yo creo que he hecho bien, ya me iréis diciendo, ¿vale? Manipulación de strings. Los strings probablemente es uno de los tipos de datos más importantes, ¿no? Porque contiene texto, contiene cadenas, algo que usamos constantemente en nuestras aplicaciones. El mero hecho de que nos fijemos en cualquier aplicación de Windows o de nuestro Android o de nuestro iOS, vamos a encontrar cadenas por todas partes que nos dicen qué hacer, mensajes que nos dicen qué debemos, qué ha pasado, qué ha ocurrido o texto que introducimos nosotros dentro de una aplicación cuando publicamos en nuestro mundo en Facebook o una foto en Instagram o donde sea, ¿no? Un tweet incluso. Entonces, la manipulación de cadenas es muy importante y por ello le he querido dedicar un poco este capítulo. Y ya de paso aprovecho a enseñaros un nuevo tipo de datos que es el tipo de datos char y que lo veremos por encima porque tampoco necesita que lo veamos mucho más, ¿no? Bueno, lo primero de todo, lo primero de todo, vamos a cargar un proyecto en blanco aquí en Visual Studio, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a ver qué es esto de las secuencias de escape. Porque puede ser interesante que sepáis lo que es una secuencia de escape porque tarde o temprano os vais a encontrar con ellas, ¿vale? Esto es muy sencillo. Si al final yo quiero poner una frase como esta en mi consola, por ejemplo, vamos a escribir aquí en el Visual Studio, console.readline, ¿vale? Si yo quiero poner aquí dentro, me dijo hola, no sé cómo he puesto la frase del ejemplo, y se fue la copia de un libro. Aquí la tenéis, ¿no? Esta frase con un console.readline, si luego ponemos nuestro console.readkey, ahí lo tenemos, pues está claro lo que va a ocurrir. En cuanto yo ejecute esto, lo que va a pasar es que se va a imprimir, me dijo hola y se fue. Y no va a haber absolutamente ningún problema, ¿no? Aquí tenemos el resultado, ahí lo tenemos, me dijo hola y se fue, problema ninguno, es la frase que hay. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero meter la palabra hola entre comillas? Lo que va a pasar es que si lo intentáis, primero os va a poner la doble comilla, os lo va a sugerir, y segundo, os va a señalar que aquí hay un error porque hemos hecho algo raro, ¿no? Esta comilla en principio lo que hace es terminar nuestro string, con lo cual tendríamos que concatenarlo con otro y, bueno, pues una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Esto es un error de compilación. Si intentamos compilar esto, lo que va a pasar, ahí lo veis que no hay más que errores de sintaxis, ¿no? No vamos a poder compilar esto. Entonces, para ello vamos a tener que usar, como os pongo aquí, una secuencia de escape. Una secuencia de escape es algo que representa a un carácter especial que por algún motivo no se puede escribir. ¿Vale? Por ejemplo, las comillas no las podemos escribir porque una comilla representa el final de un string, con lo cual no la podemos escribir. Pues tenemos que utilizar su secuencia de escape. La secuencia de escape de la comilla es muy sencilla. Simplemente tenemos que poner el carácter de secuencia de escape, que es este, lo tenéis dándole a Alt-G-R más la tecla del cero numeral, la que está a la izquierda del 1 del teclado de las letras, y con eso habremos escrito una secuencia de escape que nos imprimirá unas comillas. Veis que se pone en un color naranja como brillante, ¿no? Naranja butano, podemos decir. Entonces, ahora si le damos a F5, observaréis que efectivamente se imprime hola entre comillas, y esto es lo que hace la secuencia de escape. ¿Qué más secuencias de escape tenemos? Pues aquí tenemos unas cuantas que os he puesto aquí en programacion101.net. Por ejemplo, esta escribe una comilla simples, que normalmente en una cadena con comillas dobles vais a poder escribirlas sin ningún problema, ¿no? Pero para algo servirán, vosotros quedaos con que existe, que para algo servirán, ¿no? Si las ponen, no las ponen porque un ingeniero es aburriable, dijera, vamos a hacer una secuencia de escape para las comillas simples, ¿no? Para algo está ahí, quedaos con que existe y en un futuro puede que la necesitéis, y os vais a dar cuenta vosotros mismos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como la barra inclinada hacia la izquierda es la que introduce la secuencia de escape, si tú introduces una barra inclinada hacia la izquierda, aquí tienes un error, porque barra inclinada, H mayúscula, no es una secuencia de escape, esa secuencia no existe. Aquí lo veis, pone secuencia de escape no reconocida. Yo me sigo preguntando por qué me lo pone primero en español y luego en inglés. Los demás Visual Studio de otra gente con la que yo trabajo, que yo observo, se lo pone solo en un idioma. No sé, además me pasa en todos mis ordenadores. Son estas cosas que solo me pasan a mí. Pero bueno, no pasa nada. Secuencia de escape no reconocida. ¿Qué pasa? Si yo quiero poner una barra inclinada hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, ¿cómo es esta? Tengo que poner dos barras y eso, cuando yo imprima mi string, se traducirá, esa secuencia de escape se convertirá en una sola barra. ¿De acuerdo? ¿Qué más secuencias de escape interesantes tenemos? Quitando estas que ya hemos visto, pues por ejemplo tenemos esta, que es la barra T, barra hacia la izquierda T, que representa una tabulación. Es decir, si yo ahora ejecuto, ahí lo veis, me dijo hola y se fue, está tabulado, ¿no? Se ha introducido una tabulación. ¿Vale? Si meto dos o tres, pues tres tabulaciones, eso ya las que yo quiera meter, ¿no? Ahí tenéis lo que ha producido esto. Y bueno, luego tenemos estas dos, barra R y barra N, que son un poco especialitas, son un poco especialitas porque dependen del sistema operativo, ¿no? Barra R significa retorno del carro, que os enseño lo que es en un momento. Simplemente ponemos la secuencia de escape y esto hará que el carro, que vamos a, ¿os acordáis de la época de las máquinas de escribir? El carro es aquello que tú en una máquina de escribir cuando terminabas una línea, que sonaba el timbrito, el trim, y terminabas una línea, tenías que correr el carro todo hacia la izquierda para volver al principio. ¿Vale? Pues barra R representa un retorno del carro, es decir, si yo ahora escribo algo, sobreescribirá lo otro. Volverá al principio de la línea y sobreescribirá lo otro. Por ejemplo, me dijo una palabra de cuatro letras ¡Ey! Con admiración, ya está. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, va a imprimir esto, me dijo hola y se fue. Esto hará un retorno del carro al principio de la línea, es decir, aquí, y entonces, vamos a corregir esto, que está mal, esto sobreescribirá lo que había en la línea, que es esto, lo sustituirá. Entonces, al final, lo que vamos a obtener es, me dijo ¡Ey! y se fue. Vamos a verlo, ahí lo tenéis. Fijaros que es el resultado final. ¿Vale? Si todo esto lo viéramos a cámara hiper mega lenta, porque esto es nanométrico, veríamos cómo va pintando. Me dijo hola y se fue, luego vuelve al cursor al principio, me dijo ¡Ey! ¿Vale? O sea, es una cosa que ya no se usa, ¿vale? Estos retornos del carro se usaba cuando las terminales iban por letras y cuando eran capaces de pintar antiguamente, años 60, 70, cuando eran capaces de pintar una línea o tres, cuatro líneas por segundo. ¿Vale? Se usaba la terminal como si fuera una especie de máquina de escribir. Entonces, hoy en día, el retorno del carro no tiene ningún uso. Más allá que en alguna terminal, por ejemplo, para poner, yo que sé, una descarga. Descargando 10% y sobre escribes descargando 12% con un barra R. Fuera de eso no tiene ningún uso. No es una secuencia que sea nada importante ni la vais a usar nunca. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en Windows, si ponemos barra R, barra N, estamos haciendo un salto de línea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque barra N lo que hacéis es ir a la línea de abajo. Y si volvemos el carro al principio y volvemos a la línea de abajo, es lo que llamamos un salto de línea. Fijaros, voy a abrir el blog de notas. Escribo aquí algo, algo. Y si le doy a intro, ¿qué ocurre? Que voy a la línea de abajo y hago un retorno del carro. Con lo cual, esto en Windows, barra R, barra N, es lo que representa una nueva línea. Estos dos caracteres. Si veis, le vamos a iniciar. Y ocurre que, efectivamente, lo que hace es imprimir una línea nueva. Lo veis clarísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Unix, en los sistemas operativos Linux y en los sistemas operativos Mac OS X, y en todos los derivados de Unix, el retorno del carro se hace con solamente barra N, como si fuera solamente línea nueva. ¿Vale? O sea, es decir, esto es una línea nueva, es un salto de línea. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con el tiempo, pues Windows también lo han cambiado, hace ya muchos años, para que interprete barra N como un salto de línea. Y ya está. Así que al final, el resultado que vais a obtener va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Porque esto luego lo interpreta el archivo como un salto de línea. ¿Qué pasa? Que lo mejor al final es coger y concatenarle a esto, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, environment.newline. ¿Vale? Y así te da igual el sistema operativo que uses, porque tu código va a funcionar exactamente en todos. Vas a obtener el mismo resultado. Bueno, aquí os cuento un poquito esto que os he contado, de manera más resumida, os lo cuento un poquito más con historia y con quién usa uno y quién usa otro, ¿no? Entonces, hay aquí estos dos paréntesis sobran, ¿de acuerdo? Ahora los quitaré, pero tened en cuenta que sobran. Si se me olvida al final del vídeo quitarlos, es porque recordad que sobran, ¿vale? No son necesarios, van a dar un error de sintaxis. Bien, pues esto es una secuencia de escape. Nada más, quedaros con que si queréis meter comillas, tenéis que notizar una secuencia de escape. Si queréis una tabulación en la consola, una secuencia de escape. Y si queréis una línea nueva, mejor crucéis environment.newline, porque el barra N quizá os traiga complicaciones si vuestra aplicación es multiplataforma. Y aprenderse el environment.newline es muy fácil. ¿Para qué andarse complicando la vida con secuencias de escape que son muy antiguas, ¿no? Ahí lo tenéis. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver la interpolación, ¿vale? ¿Qué es la interpolación en strings? Pues una cosa muy sencilla. Vosotros recordáis que cuando nosotros ponemos una variable dentro de un string para imprimirla por la consola, al final lo que hacemos es concatenarla. Por ejemplo, si yo tengo aquí un string con mi nombre, vamos a poner Antonio por aquí, y un string con edad, o sea, perdón, un int con una edad, vamos a poner 35, aunque no tengo 35, pero bueno, nos vale como ejemplo. Y quiero poner aquí, por ejemplo, imprimir una línea diciendo cómo es el registro, puedo poner se llama, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues concatenar a este string, el string Antonio, más nombre, más, y ahora pongo otro string, y tiene unos espacios que no se me olvide, como veis es un poco lioso, ya lo habéis hecho más de una vez, seguramente, edad, concaten otra vez, años. Bueno, esto va a funcionar, si yo ejecuto esto me va a salir, se llama Antonio, se me ha olvidado un espacio, pero vamos, que ya me entendéis, se llama Antonio y tiene 35 años. Aquí lo tenemos, estupendo, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Que pues hacer esto es tedioso, ¿no? Tiendes a cometer errores, a que se te olviden espacios, estar todo el rato cerrando comillas más, abriendo comillas... Bueno, en fin, hay un método mejor. Los señores de C Sharp pensaron en esto e hicieron un método mejor, que es esto que se llama, que os he puesto aquí en el programacion101.net, que se llama interpolación de strings. Esto, aviso importante, a partir de ahora, en todo lo que tenga que meter variables en strings, voy a usar la interpolación de strings, salvo raros casos, ¿vale? Entonces, es importante que la conozcáis, ¿vale? Es conveniente que la conozcáis porque a partir de ahora va a ser lo que va a usar, lo que voy a usar, y si os saltarais este programacion101, no os enteraríais de que es importante y, por lo tanto, en el siguiente diríais, ¿qué es esto que está haciendo? ¿Vale? Pero, nada, simplemente que sepáis que es lo que voy a usar a partir de ahora. ¿Vale? ¿Cómo se hace la interpolación de strings? Lo primero que tenemos que hacer es poner un símbolo del dólar y las dos comillas de los strings. Como veis, normalmente en los strings no ponemos el símbolo del dólar, ¿vale? Eso es que el string no está intercalado, ¿vale? ¿Y de qué sirve un string intercalado? Muy sencillo, en un string intercalado podemos meter código que se convertirá a string variables entre corchetes. Os pongo el ejemplo. Se llama, ¿y aquí qué hago? ¿Entre corchetes? No, perdón, entre llaves, que yo llamo mucho a las llaves corchetes. Y eso os puede confundir. Se llama, y pongo aquí mi variable, nombre, y tiene, edad, años. ¿Veis? Esto me lo permite el hecho de poner el símbolo de dólar delante del string. ¿Vale? El símbolo de dólar activa, dentro de las comillas, activa el modo de intercalación. Este modo, ¿de acuerdo? Que lo que hace es interpolar variables cuando las ponemos entre corchetes. De manera que, pues como veis, ahora mismo el resultado va a ser exactamente el mismo. Aquí lo tenéis. Y me ha sido mucho más fácil escribir mi string. Solamente he tenido que poner el símbolo del dólar delante de las comillas y poner las variables entre corchetes. Muy bien. Y os preguntaréis, oye, Antonio, ¿y qué hago si quiero escribir corchetes, de verdad, dentro de una string interpolada? Bueno, si quisiera escribir llaves, perdón, ya sabéis que todo lo que llame corchetes son llaves, porque es un defecto que yo tengo y he llamado a toda la vida llaves corchetes. Así que así seguiré. ¿Vale? Si queréis introducir llaves, lo que tenéis que hacer es meter dos llaves. ¿Vale? Esto va a traducirse, es una secuencia de escape y va a traducirse en una llave de apertura y al revés, justamente lo contrario, va a traducir en una llave de cierre. Fijaros, ahí está. ¿Vale? Es una secuencia de escape, igual que antes hemos visto, la secuencia de escape de barra comillas. ¿Vale? Evidentemente, si nosotros aquí le quitamos el símbolo del dólar, esto deja de funcionar y tenemos como resultado, pues, esto que veis en la consola, ¿no? Las llaves dejan de ser representativas de código y imprime justo lo que contiene. Mientras que en el momento en el que pongamos el símbolo de dólar, entonces ya lo que vaya dentro de las llaves se interpretará como código y, en este caso, estas variables se imprimirán. ¿Vale? Mucho más sencillo así que de otra manera, pienso yo. Incluso, aquí podemos poner, sin ningún problema también, un, por deciros, environment.newline. ¿No? Podemos poner cualquier cosa, será convertida a string y puesta en la cadena. Fijaros, ahí está. ¿Vale? Ningún problema. Bueno, pues esto es lo que llamamos interpolación de strings. Sin más, no tiene más. Como veis, muy sencillo, muy conveniente. Muy bien, vamos con el tipo de datos char, que también es importante. ¿Qué es el tipo de datos char? Un nuevo tipo de datos y que contiene un carácter. ¿De acuerdo? Un carácter, que, pues un carácter, como sabéis, al final de cuentas lo que es, es una letra. ¿No? Nuestro tipo de datos char va a servir para almacenar letras. Por ejemplo, char letra igual, perdonad, no va con comillas dobles, va con comillas simples. Un char, ahí lo tenemos y ponemos nuestra letra A. ¿Vale? Char letra 2 igual, si lo ponemos con comillas dobles, como estoy haciendo yo ahora, nos dará un error porque las comillas dobles, como sabemos, representan un string y no podemos meter un string dentro de un char. Ahí lo tenemos. Tenemos dos letras. La variable letra contiene un char del tipo, o sea, que contiene la letra A y la variable letra 2 contiene un char que contiene la letra B. Y en eso consiste. No podemos meter, evidentemente, más de una letra por cada variable. Eso va a dar un error. Las variables de tipo char solamente van a almacenar una letra. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿por qué son interesantes los char? Pues los char son interesantes porque al final de cuentas un string no es más que una cadena de chars, un array de chars. ¿Vale? Está muy modificado para que sea fácil de usar, pero si nosotros hacemos, por ejemplo, string texto, vamos por aquí, bienvenidos al programación 101. ¿Vale? Esto es nuestro string. Ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Que luego nuestro string yo lo puedo convertir a un array de chars. Fijaros. Char a un array letras igual texto.tuchararray. ¿Vale? Esto de tuchararray es lo que hace es convertir este string en un array de letras. ¿Vale? De tipo char. ¿Qué pasa? Que si yo ahora mismo, por ejemplo, fijaros, esta es la posición 0 del array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Pues voy a cambiar la posición 9. Letras en la posición 9 igual a A. Ahí lo tenemos. Entonces, mi array ahora contendrá todas estas letras, pero en la posición, en vez de bienvenidos, pondrá la letra 9, será bienvenidas. ¿Vale? O podré buscar si contiene ciertas letras. Por ejemplo, voy a intentar buscar con un for each, o con un, sí, bueno, con un for each nos vale. ¿Para qué más? Si mi cadena tiene un 1. Por ejemplo, voy a hacer for each y poner letras, ¿vale? Que es un array de chars, buscamos el char letra. Ahí estamos. Entonces, una vez hemos hecho esto, puedo poner if letra igual a 1, recordad, comillas simples. Entonces, con sobre light 1 encontrado. Y ponemos un brick para que se salga del for each. ¿Vale? Si hago esto, me voy a decir que efectivamente que el 1 ha sido encontrado, porque dentro de esa cadena había un 1. Bueno, esto se puede hacer de manera más sencilla. O sea, hay un método que hace esto sin necesidad de escribir 6 líneas de código. Pero es un poco para que veáis el tipo char, pues que representa letras simples. Lo podéis encontrar alguna vez. A lo mejor algún método, algún día, os pide que introduzcáis un char. O algún día, por el motivo que sea, tenéis que manipular letras de manera creativa y tenéis que tirar de char. Simplemente conocerlo. No es algo que vayáis a necesitar mucho. Pero sí puede que alguna vez lo necesitéis y por eso quería enseñároslo. Simplemente, tipo char, comillas simples, sirve para almacenar letras. Y un string, al final de cuentas, no es más que muchos chars juntitos. Manejados por una clase, que es la clase string, que nos lo hace muy fácil todo, ¿no? Porque no tenemos que andar haciendo cosas raras. Vale, pues visto lo visto, vamos a aprender a modificar cadenas. Aquí tenemos los diferentes tipos de manipulaciones que podemos hacer. Y, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es reemplazar algo en un string. Vamos a copiar este código que tengo aquí. Así lo vemos más fácil. Y, bueno, esto al final es muy sencillo. Tengo una variable con un string que se llama invierno, que tiene hace mucho frío. ¿Vale? Y sobre invierno yo utilizo el método replace, que aquí lo tenéis. ¿Cómo? Pues poniendo punto replace. Esto es muy sencillo. En cuanto pongáis este punto, os va a sacar todos los métodos de la clase string. Y aquí tenéis el método replace. Si nos fijamos en la definición del método replace, toma dos parámetros. El primero es este old value, string old value, que aquí os lo he puesto yo como string valor reemplazado. ¿Vale? Y el otro que es new value, que aquí os lo he puesto yo como valor que lo reemplaza. Es muy sencillo. Nosotros metemos dos parámetros separados por una coma, como hacemos siempre en el método. ¿Vale? El primero indica qué es lo que queremos reemplazar y lo segundo indica por qué queremos reemplazarlo. Entonces, ¿qué va a pasar a fin de cuentas? Que va a buscar frío dentro del string y lo va a reemplazar por calor. De manera que la cadena verano va a quedar con hace mucho calor. Ejecutamos y vemos qué es lo que ocurre. Importante, los métodos de la clase string, la mayoría de ellos, creo que todos, pero tampoco me lo voy a decir porque no estoy seguro, no modifican la cadena. Esto significa que la cadena invierno sigue siendo hace mucho frío. ¿Vale? Simplemente replace devuelve una cadena, o sea, copia la cadena y devuelve una cadena que hace el reemplazo. ¿Vale? Podríamos hacer, si quisiéramos conservar la cadena original, igualarlo a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces ahora mismo la cadena invierno sería hace mucho calor. ¿Vale? Pero debemos tener en cuenta que si lo que queremos es ponerlo en la misma cadena, debemos hacer eso. Porque replace lo que va a hacer es crear una nueva cadena con el reemplazo hecho. Va a devolver una cadena. De hecho, os tenéis que ir acostumbrando a que estos métodos indican el tipo de datos que devuelven. Si ponemos el ratón encima, aquí tenéis el tipo de datos que devuelve. Devuelve el tipo de datos string. Con lo cual, hacer esto nos va a devolver un string que se va a meter dentro de verano. ¿Vale? Lo explico por si alguien no lo tiene muy claro esto todavía, que es lo que ocurre con los métodos. Bien, pues total, que si imprimimos esto, nuestra variable verano, vamos a ver que es hace mucho calor, porque hemos cogido invierno y le hemos dicho invierno.replace frío por calor. La variable invierno sigue tal cual y por lo tanto imprime hace mucho frío. ¿Vale? Como veis al final, un método se trata de hacer algo sobre alguien. ¿De acuerdo? Yo tengo mi variable invierno y replace lo que hace es algo sobre ella. ¿Vale? Eso es de lo que se trata el método, que esto lo veremos en orientación a objetos en otro curso diferente que el de iniciación. La verdad es que ya nos falta poco, ¿eh? Nos faltan... No sé deciros ahora, porque claro, como lo veis que no es en la marcha, a lo mejor nos faltan cinco vídeos, no más. ¿De acuerdo? Pero vamos, vamos a buen ritmo. Descuidad. Y seguro que estáis aprendiendo mucho. Bueno, vamos con otro método de... para manipular strings. Convertir todo a mayúsculas y a minúsculas. Este es muy sencillo. Tenemos un string, el mismo en este caso. Hace mucho... Esto se me ha colado, lo tengo que modificar luego. Hace mucho frío. ¿Vale? String invierno hace mucho frío. Si le ponemos al string punto to upper, ¿vale? Devuelve una copia de esta cadena convertida en mayúsculas, como os dice en la sugerencia, y to lower nos devuelve una copia de esta cadena convertida en minúsculas. De manera que la cadena original, que es invierno, no se toca, pero mayúsculas va a ser... Hace mucho frío en mayúsculas, como si gritáramos, y en minúsculas pues se va a cargar esta h mayúscula y la va a convertir en minúscula. Fijaros, vamos a ejecutar esto y efectivamente aquí tenemos el resultado. Hace mucho frío en mayúsculas y hace mucho frío en minúsculas. La cadena invierno pues sigue igual que estaba y si lo ponemos aquí debajo, como ha ocurrido hasta ahora, vamos a ver que efectivamente sale la cadena original sin modificar. Vamos con el Patreon. Antes de continuar, deciros que dedico un montón de tiempo a preparar el tema, a escribir los cursos y las píldoras y a grabar y subir los vídeos y que esto no sería posible sin todos los que me apoyáis en Patreon. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo en patreon.com barra programación 101. Bueno, pues aquí seguimos. Vamos a hacer más cositas con las cadenas. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es cortar una cadena por un carácter determinado. Y eso es lo que hace el método split de las cadenas. Y al método split le tenemos que pasar a un parámetro, que es un char. Os dais cuenta de por qué tenéis que saber los char, ¿no? Porque de vez en cuando pues algún método os lo pedirá o tendréis que trabajar con ellos mínimamente, ¿no? ¿Vale? ¿Qué hace el método split? El método split nos devuelve un array de strings con la cadena cortada en trocitos por el carácter que le hemos dicho. Es decir, aquí lo veis, dice la ayuda, divide una cadena en subcadenas basadas en los caracteres de una matriz. ¿Vale? Este método significa que nuestra cadena fecha la va a cortar en tres cadenas. 11, este es el carácter separador. 15, este es el carácter separador. 2007. Entonces vamos a tener un array de tres strings. Esto nos va a devolver un array de tres strings. ¿De acuerdo? De manera que nosotros podemos utilizar ese array, por ejemplo, fecha 0, fecha 1, fecha 2, para sacar el 11, el 15 y el 2007. Voy a ponerlo esto más sencillo. Voy a poner el día es y por ejemplo fecha array 0, ¿no? Entonces va a salir el primer elemento de este array que tiene tres elementos. Uno es 11, otro es 15 y otro es 2007 que se ha encargado de partir split. Vamos a darle. El día es 11, efectivamente. Si ponemos, por ejemplo, en vez del día ponemos el mes, entonces nos vamos a encontrar con que el mes es 15, que es el segundo elemento del array representado por el 1. Y si queremos ver el año, pues con este 2, el mes, bueno, sería el año, evidentemente, es 2007. Bueno, al final de cuentas lo que tenemos que saber es que si queremos partir una cadena, pues con string split podemos hacerlo. Esto nos puede ser muy útil. Podemos partirla en cualquier carácter. No hace falta que sea en el carácter de la barra invertida. Por supuesto, aquí le podemos pasar cualquier char. Podemos partirla por el 1, por ejemplo. Podemos partirla por una O, por lo que nosotros queramos, ¿no? Lo importante es que sepamos lo que hace y sepamos que parte la cadena usando como elemento para partirla este carácter. ¿Vale? Y te devuelvo un array de strings con todos los trocitos. Muy bien, creo que lo habéis entendido. El último, quitar espacios introducidos al final y al principio de la cadena. Seguro que os ha pasado. A mí me pasa alguna vez que otra. Voy a copiar algo de un sitio y me incluye un espacio al final, porque al seleccionarse se ha colado el espacio. O mi padre. Mi padre tiene la costumbre, como él viene de máquina de escribir, más mayor que nosotros y lo primero que usó fue la máquina de escribir, allá por los años 65-70, pues mi padre pone un espacio al final de todas las frases. Es mecánico. Va a escribir algo, hola, punto, espacio. Entonces, claro, hay gente que hace eso. ¿Qué pasa? Que son las interfaces de usuario, pues puede que no sea bueno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un método para solucionarlo, que es el punto trim. El punto trim, si vemos la ayuda, lo que hace es quitar todos los caracteres de espacio en blanco al principio y al final del objeto actual. ¿Vale? De manera que aquí tenemos Antonio con cuatro espacios al principio, tres y uno al final, y al ponerle el punto trim nos los vamos a cargar. Solo se carga los espacios al principio y al final. No si ponemos uno en el medio, por ejemplo, aquí estamos, esos no los va a destruir, ¿no? Esos van a seguir ahí como deben. ¿Vale? Así que es un método que usaréis mucho y muy apropiado para que cuando le pidamos datos a los usuarios, para que aunque el usuario se le haya colado un espacio, nosotros lo guardemos bien, ¿no? El elemento y no lo guardemos con un espacio. Es importante saber, ¿qué pasa con este caso con la cadena original? Cuando no dice nada, porque si ponemos el ratón encima de trim, fijaros que no dice nada, no dice si devuelve una cadena nueva o si modifica la anterior. Pues aquí la cadena original se comporta tal y como nosotros, no la modifica. ¿De acuerdo? Es el mismo comportamiento aunque no lo diga. ¿Vale? Con los strings generalmente todos los métodos que tienen, ninguno, ninguno, ninguno modifica la cadena. Alguno habrá por ahí, pero ahora mismo no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que también os invito a que investiguéis. Si ponéis un string y un puntito, os aparecerán todos los métodos de todo lo que se puede hacer con los strings. ¿Vale? Estos métodos que tienen la flechita, os aconsejo que los descartéis, porque estos métodos requieren de un nivel mucho más avanzado, sirven para pasar las expresiones lambda. Actualmente pues no sabéis lo que es, ¿no? Ah, pero los métodos que vienen, el moradito, estos que tienen aquí la caja morada, ¿vale? Eso sí, esos hay muchos que no os he contado. A ver, hay algunos evidentes. Por ejemplo, trim end, lo que va a hacer es lo mismo que trim, pero solo al final de la cadena, ¿vale? Pero os invito a que pues investiguéis un poco lo que hacen. Por ejemplo, ¿qué hace insert? ¿Vale? O ¿qué hace pad lift? Os invito a que lo investiguéis por vosotros mismos. Os he contado los cuatro o cinco que más se usan y los demás pues aquí los tenéis a vuestra disposición. ¡Un saludo! Espero que os haya gustado y nos vemos en la resolución de ejercicios de este bloque. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias.